Música Muy buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí, sí. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que cuando estoy en un acto así, la verdad es que me faltaría mucho tiempo solamente para agradecer. Agradecer a la propia casa, la Casa de Cultura Nacional de Coa, por acogernos en este acto, que es para mí muy emocionante. Porque quiero mucho a Vitoria, quiero mucho a todos los vitorianos, a todas las vitorianas. Y para mí es emocionante colaborar con José Litio en Raíces de Europa, desde siempre, en la medida que me ha pedido, siempre he estado disponible. Y para mí es un gran orgullo y motivo de alegría. Basta que el título sea así para incluirlo en el libro. El libro se titula Paisajes de la Alegría y Paisajes de la Alegría tiene el título también, gracias a Carmelo Guillén Acosta, el director de la colección, a quien también le agradezco, pues de una manera muy especial, el que haya tenido la confianza de sacar este título en un sello que ya se está acercando al número 700, con el gran prestigio que tiene en el mundo editorial. Son muchos y grandes los autores y para mí es una enorme satisfacción que se pueda publicar este libro en este momento. Tanto más porque hay una serie de aspectos que hacen que tenga un urdimbre este trabajo, pues verdaderamente emocionante para mí. Porque hay una cuestión que es el arraigo al paisaje, hay un arraigo a la naturaleza, por lo tanto es muy importante y gran parte del libro es fundamental la cultura. La cultura como medio que hemos visto ahora, por ejemplo, en el hecho de la pandemia, desgraciadamente que hemos pasado, pues que si la tienes como arma, yo como profesor se lo digo a los propios alumnos, una persona que tiene como hábito lector, una persona que le gusta el cine, que le gusta la pintura, que tiene una preocupación cultural y formativa, pues realmente, digamos que a mi hora tiene como un amortiguador, incluso puede disfrutar más. Yo la verdad es que, sufriendo todos como hemos sufrido, ciertamente he tenido siempre el resorte de poder leer con tranquilidad, de poder ver películas que nunca había podido ver, pues un confinamiento hay que suplirlo de la manera que sea y para alguien que tiene cultura y tiene afán de la cultura y por la cultura, pues es una maravilla el poder suplir carencias. Tanto más, pues los que estáis de alguna manera vinculados a raíces, los viajes que podéis hacer, me parece todo formidable, yo soy un gran seguidor, me quedo un poco con la envidia de no poder hacer esos viajes. Y antes de proceder, no voy a alargarme mucho porque va a ser una lectura, el libro son 51 poemas, pero leeré en torno a 10, 12, para no aburriros mucho, no cansaros mucho. Pero sí que quería tener un recuerdo especial, estamos viendo todos por las pantallas de televisión, el efecto del volcán en La Palma, pues mi solidaridad, de alguna manera va dedicado para todas estas personas que están sufriendo tanto, aunque de una u otra manera no les llegue el efecto de esta grabación, que se está haciendo ahora y que también saludo a quien se pueda acercar a ella, pero sí que tenemos por lo menos una vinculación muy estrecha con la isla, porque tenemos familiares allí, familiares que están a esperesas de que ese volcán, desgraciadamente, no llegue a su casa. Ya seguimos los informativos y que están en torno a las 2.000 viviendas, pues ya sabéis, cualquier testimonio que escuchamos supone sepultar los recuerdos, el trabajo, vidas enteras. Entonces, este acto va especialmente dedicado para ellos. Y fundamentalmente, pues para mis puñados, Vanessa y Daniel, que tienen dos niños religiosos, Claudia y Óscar, y que están en esa tesitura, han tenido que abandonar la casa en la que están, y realmente, pues mi corazón con ellos en este acto muy especialmente. Paisajes de la Alegría, bueno, y además que sepan que van a salir adelante, que cuentan con nuestro aliento y con el aliento de muchísimas personas. De una u otra manera, estamos para ayudarnos, y todos tenemos probada la capacidad de solidaridad, de apoyarnos en los momentos especialmente duros. Paisajes de la Alegría tiene tres partes. Hay una primera parte, digamos, que puede resultar más difícil, en la que hay una vinculación con la cultura y el recuerdo hacia personas o hacia experiencias que me han dejado un recuerdo especial. Entonces, sin más dilación, yo voy a empezar a leeros el primero, que se titula Evocación de Santiago Amón. Santiago Amón era un extraordinario poeta y crítico, artístico, que tuve pocos encuentros con él, pero muy fundamentales. Era un maestro, era un maestro de la palabra, es padre de Rubén Amón, periodista conocido, y, bueno, pues eso es una experiencia de hace años. De una u otra manera, todas están en un marco y en un arco cronológico de tiempo y que en un momento concreto, pues, han surgido y he escrito sobre ellos. Hubo un tiempo, hace años, bastantes años, evidentemente, porque él, desgraciadamente, murió en un accidente de helicóptero. Él formaba parte de un grupo en el que estaba la agrupación de amigos del románico, estaba Peridis, etcétera, y, pues nada, de vez en cuando, pues, se acercaba al catálico, tenían unas jornadas del románico palentino, era un gran amante del arte, extraordinario, y con una capacidad oratoria tremenda. Era un gran orador, era un gusto escucharlo. Y una, en cierta ocasión, yo estaba en Carrión de los Condes con un grupo de estudiantes que estábamos restaurando un retablo, bueno, unos retablos, porque era la luta del románico, y fue una cuestión bastante curiosa, porque yo la había oído ante muchos espectadores y muchos escuchas en diferentes sitios. Entonces, pues, estaba acostumbrado a foros grandes, ¿no? Pero aquella ocasión fue realmente un poco surrealista, porque era en Carrión de los Condes, y yo estaba dando un paseo, era verano, además, vi un cartel en la puerta de la escuela, escrita, manuscrita, y que ponía, Mañana, conferencia de Santiago Amón sobre Gabino Alejandro Carriero, un poeta palentino muy bueno, y dije, bueno, esto realmente es extraordinario, ¿no? Este Santiago Amón, yo no tenía ninguna comunicación de él, no habíamos hablado, me sorprendió muchísimo, y dije, pues, aunque estoy aquí, evidentemente voy a escucharlo. Bueno, en la escuela estábamos dos, la maestra de la escuela y yo, la maestra de la escuela que la había invitado a ese acto. Claro, ante una situación así, una tarde palentina de estas, ¿no?, de mucho calor y tal, pues uno lo que presupone es que se suspenda el acto. Dice, bueno, esto es un fracaso, aquí no hay nada que hacer, por lo tanto nos olvidamos y ya veremos, ¿no? Bueno, pues Santiago Amón dio la conferencia como si hubiera 500 personas, como si estuviera en la Universidad de Barcelona, en la de Santiago de Compostela, o en la Universidad de Los Ángeles de California. Igual. Para mí fue una lección especialmente de entrega, de profesionalidad, de rigor, de serenidad, de sabiduría, de amor a la palabra, de amor a la belleza, de trascendencia. Y eso evidentemente caló muy hondo en mí, porque digo, bueno, pues verdaderamente, haya uno o haya 500 espectadores, pues tu razón de entrega es la misma. Pues precisamente por aquel acto, que estuvo hablando hora y media, hora y media y además de memoria, si sabíamos poemas de memoria, pues fue una de las conferencias más extraordinarias que he escuchado en mi vida. Y recuerdo de aquella conferencia, pues yo le he escrito Evocación de Santiago Amón, que dice así. Ningún acontecer como tu entrega, ningún huracán, ningún querer ni deseo imaginado como tu palabra aquella vez en Carrión de los Condes, una ardiente y solitaria tarde de verano. Te recordaba los versos de César Vallejo, manando como almíbar de tus labios cuando en la antigua escuela comenzaste a recitar versos del palentino gabino Alejandro Carriero. Después quedaron las conversaciones sobre pintores y poetas, sobre el románico y los paisajes de Bruegel y Werner, Velázquez y Giorgione, Antonello de Messina y Carpaccio. Volaste luego hacia nuestro mar sin saber que muy niño siempre no podría saltar la alta ola del destino y rompiste mi programa de vida. Me dejaste la ilusión herida entre las luces de unas manos que, ostinadas, buscaban nombres a los enigmas que nada respondía. Como el sí del amor como inolvidable símbolo, recitabas casi solitario los poemas de Alejandro Carriero ofreciéndome de una vez por todas el nectal de la entrega, la certeza de quien sabe los soles que levantan los barcos chorreantes de esfuerzo y dulzura en los abismos del silencio y los infinitos dibujos que colorea el aliento del verbo. Han pasado años desde entonces y mi mano buscaba cómo darte las gracias, cómo decir tu nombre de maestro tan solo por breves encuentros, la conferencia de César Vallejo y aquella tarde de oro tan bella como el románico en un atardecer. Tanta oración de piedra. Detrás de los poemas hay experiencias, hay emociones que se amansan, se adensan, hay como un una situación de cautiverio. Cuando llega el poema, eso que llamamos inspiración, es un clima especial y en ese clima especial pues hay veces siempre en función de la experiencia que hace lo que es la poesía. Como dice mi admirado el poeta, uno de mis admirados poetas, Benjamín Prado, la poesía consiste en hacer que se queden las cosas que se van. Hacer que se queden las cosas que se van. Ese carácter evocador que se queden las cosas que se van es el que me llegó a escribir Lusitania Express. Yo tenía el encargo de cubrir unas jornadas de Hemingway en Pamplona, en los San Fermín de Pamplona. Salí a dar un paseo, fui a mi hotel y al salir pues estuve dando un paseo. Y había una librería que cerraba. Era ya última hora, pues eso, a ver, es como aquí ahora mismo, ya yendo hacia las 8 de la noche y estaba allí el librero y había un desorden bastante grande en el escaparate y allí vi un libro que, bueno, pues me ha seguido hasta la actualidad de un autor que admiro mucho que es Antonio Muñoz Molina. Y de Antonio Muñoz Molina estaba a la venta un libro por una peseta, era antes de que entrara el euro, ¿no? y por una peseta pues estaba allí el libro El Robinson Urbano, un compendio de artículos, él tenía diferentes compendios de artículos y dije, bueno, pues nada, por una peseta me voy a comprar este libro y a ver qué pasa, ¿no? Y empecé a leerlo y, bueno, pues me olvidé de Pamplona, me olvidé de los San Fermines y me enganché al libro de tal manera que es la experiencia que cuento aquí porque él habla en un momento dado de Lusitania Express, del tren hacia Lisboa. Entonces, ese carácter de la palabra, la palabra que te arrastra, la palabra que te lleva a la experiencia en un momento en el que no tienes responsabilidades y que estás enamorado de la formación y que quieres viajar y que quieres estudiar y leer, dije, oye, qué momento tan bueno para irme a Lisboa y coger el Lusitania Express. Hay un punto, como entenderéis muy bien, de locura idealista, pero que a mí me emocionaba, me llenaba de vida, de vitalidad y de esa experiencia pues escribí el poema Lusitania Express. Subí en el tren llamado Lusitania Express sencillamente por su nombre en pos de Sintra de Lisboa, del colorido porto de sus casas y la arraigada comunión de los portugueses con su pasado colonial. Subí en el tren llamado Lusitania Express con un libro de Pessoa en las manos, con la lectura de la ola marítima en el cauce agitado de mis venas. Recuerdo cómo había mordido aquel anzuelo de la poesía contemplando la hiriente luz que, serena en el Atlántico, llenaba de paz la imagen del claustro de los Jerónimos. Después, vi la felicidad de los pescadores que regresaban al puerto en sus humildes barcos en la serenidad de otro tiempo en Nazaret. Y ya nunca me abandonaron Torga ni Fernando Pinto de Amaral ni Ruy Velo ni Luno ni Ulice ni el sensual Eugenio de Andrade llenando el fondo de mis días con sus poemas de alegría. Subí en el tren llamado Lusitania Express para endulzarme con la nostalgia de los hombres, con el contradictorio sentimiento de comprender que la vida no basta. Contradictorio sentimiento, evidentemente, porque siempre que se está con el oído fino se sabe ver, se sabe intuir algo que trasciende, algo que está más allá de un paisaje sea real de la naturaleza, sea cultural. La segunda parte del libro es, lo titulo Poemas de la Costa la Costa de la Muerte. Tengo un cariño especial por Galicia, me encanta cada vez que con mi familia puedo ir a Galicia ir allí, la verdad es que es una tierra que me enloquece, tiene una magia y una atmósfera muy especial. Y en esa atmósfera especial, por eso lo titulo así, Poemas de la Costa de la Muerte. Poemas de la Costa de la Muerte en un sentido reflexivo, en un sentido en el que sintetizo cultura, experiencia vital, emoción familiar, digamos que hay una jerarquía en la que evidentemente tanto mi mujer como mis hijos son muy protagonistas. De esa parte de Poemas de la Costa de la Muerte pues os leo el primer poema, una serie de ellos y iremos acabando para, ya digo, no aburriros mucho. ¿De momento lo lleváis bien? Sí, sí. Vale. Dice así, no llevan títulos, no llevan títulos, digamos que es como un largo poema pero seccionado y los primeros versos dicen así, quiero encontrarme con el niño que escuchaba emocionado el retumbar de las tormentas, el que viajaba leyendo interminablemente y aprendía de sus abuelos la callada tarea del servicio y la oración. Quiero ir a la Costa de la Muerte para ver al fin cómo está mi cuenta corriente, la del amor, la de la entrega, la de la vida oculta sin aplausos ni reconocimientos, esa tan difícil del niño que miraba al horizonte levantando en su corazón la santa capilla de vivir en el presente. Quiero encontrarme allí con el niño que fui para agradecer tu vida junto a mí y sonreír ante el significado de mi nombre mientras paseamos en silencio al atardecer. El milagro de cualquier atardecer y dados de la mano. Es verdad que la poesía no se explica. En una presentación debe hacerse someramente y aquí, por ejemplo, en estos versos os llamará, por ejemplo, la atención de ese verso, la santa capilla de vivir en el presente. es un milagro y es una magia. Yo participo de un magnífico escrito que es el que hizo nuestro querido San Juan Pablo II cuando escribió un texto titulado Carta a los artistas. Yo participo al cien por cien evidentemente de lo que él dice. Es un texto que habré leído por deciros algo, no, treinta veces en su totalidad. Y una de las ideas que el santo Juan Pablo II plantea es que el creador crea de la nada. Ese es el creador. Los demás, cada cual en su escala evidentemente, somos recreadores, somos artesanos de algo ya creado. En ese sentido, para mí el escribir poesía es hacer oración. Porque yo estoy al lado de mi padre, yo soy una persona creyente que creo en mi padre y además estoy jugando con él. Estoy haciendo un puzzle con las palabras. En ese puzzle, en un momento dado, digo, ¿por qué digo la Santa Capilla de vivir en el presente? Pues mira, haces algo tan elemental y tan tonto desde el punto de vista explicativo como que yo acababa de dar mis clases de Historia del Arte a los alumnos de bachillerato y les había hablado del gótico, en concreto de la Santa Capilla de París. Un monumento en todo vidrio que José Limpio conoce muy bien, precioso, espectacular. En fin, hemos tenido que sufrir también la quema de la Catedral de Notre Dame que nos enloquece París. Fue un momento en el que me vino de una manera natural. Entonces, está mezclado. Por eso digo que como experiencia y cultura se mezclan y se hacen vida. De esa vivencia de la cultura pues hay diferentes relaciones. El cine, la música, en fin, la propia literatura en sus diferentes géneros, el ensayo, lo que queráis. Otro poema de esta segunda parte dice así. De mi vida nada te puedo contar. Si lees el poema Los Saperos de Miguel II y acaricias los libros que quizá hablas con mis subrayados, sabrás todo de mis dudas, errores y los cientos de veces que rocé la boca de agua de la felicidad. Caravaggio y Vivaldi, los seis hijos y todos los versos que pude leer, los paseos en pueblos medievales, rompiendo las olas de Las Montrie, la cabatina de Meyers, las mismas canciones de Bruce Springsteen o los duetos de Chris Botti o Yo-Yo Ma. Deberías tener cuidado al abrir de ocultas estanterías mis diarios, pues pueden salir las hojas de otoño llorando en la guitarra de Nick Clapton o cayendo con las voces de Ruth Young y Chet Baker en los claustros románicos donde podrás oír tu corazón, el mío en noches de lluvia y silencio, agradecido por la luz en tu piel y callado bajo la nieve de Joyce. Evidentemente ver los enigmas o alumbrar lo que yo puedo decir en un verso pues cambiaría si yo os voy diciendo cada uno de estos versos el significado que tiene. ¿Por qué acabo con Joyce? Bueno, Joyce estaba pensando precisamente en una imagen tanto del libro como de la película que es los muertos, los muertos de Joyce. Entonces hay un último texto precioso en el que en la película se ha sabido plasmar muy bien, ya sabéis las dificultades que hay de trasladar al cine obras maestras. Pues esa imagen me resulta inolvidable de lo sencilla y bellamente que se plasmó porque se traslada como va cayendo la nieve diciendo Joyce como la nieve cae sobre todos los vivos y los muertos. Cuando yo digo agradecido por la luz en tu piel y callado bajo la nieve de Joyce estoy haciendo una evocación de cómo el asombro nos lleva a la limitación de la palabra de Dios, nos lleva a guardar silencio. Lo que pasa es que evidentemente hay que decirlo, ¿no? Hay que proclamarlo y para eso está la poesía. Hay veces que ese silencio hay que romperlo. Son evocaciones también de la infancia o evocaciones de un tiempo simbólico. En este poema sigue un poco ahí esa misma tradición entre la infancia, la propia vivencia, la cultura. Hablo de puentes. Había un puente de madera, un puente de troncos unidos en el que nos sentábamos con los pies colgando mientras abajo las truchas nos mostraban sus reflejos verdes, rojos, azules, sus lomos de brillante plata que nos acariciaban. Mirlos, guardarríos y lavanderas poblaban cada tarde mientras la luz nos tatuaba las hojas de las ramas más altas en la cara, aquel rumor horroroso del viento y las acequias en el alba. Nací con Ivo Andrick con un puente sobre el Drina queriendo desde entonces unir aquellas orillas con estas manos hechas para la fiesta del amor y el asombro y el azufre de las calumnias y el dolor hasta calmar con el tiempo mi herida cruzando los puentes de Calatrava, el Golden Gate y los puentes románicos, los puentes de Madison, la ceniza de lo logrado y el oro de los sueños cabrilleando en la superficie de una laguna en la que me disuelvo entre la luz de Vermeer de Delf y los Verde Manzana de Patinir, mis labios solo para el agua, beber y seguir viaje, puentes tras puentes sin desfallecer. Aquí hay homenajes lógicamente que José Limpio sobre todo sabría deslizar muy bien porque son referencias a pintores muy conocidos y hay una referencia a Ivo Andrick en un verso en el que digo nací con Ivo Andrick con un puente sobre el Drina. Estamos en una sociedad de ruido, de malentendidos, de gritos, de que hay algo que no estamos haciendo bien evidentemente, ¿no? Y eso que no estamos haciendo bien pues es la falta de seriedad, la contemplación, lo esencial y es curioso cómo vamos a lo esencial y no tenemos absolutamente ningún reparo a proclamar que lo esencial es algo nuevo. ¿Me explico? Nosotros buscamos un buen pan en una buena panadería que eran las panaderías que había antes en cualquier pueblo. Cuando hablamos de un pan artesano estamos pagando un buen dinero por esa hogaza de pan que era un pan que antes se veía habitualmente. Nosotros nos volvemos todos locos con el turismo rural, todos necesitamos esa paz, ese encuentro con la naturaleza, ese estar en un sitio a gusto, pero era un contexto en el que antes la naturaleza formaba parte y el trabajo ordinario formaba parte evidentemente del mundo de las personas. En la medida que se ha ido perdiendo eso, que nos hemos hecho todos urbanícolas, que nos hemos ido a las ciudades, nos hemos dispersado, nos hemos disdregado, hemos perdido concentración, hemos perdido capacidad de ver lo esencial. Cuando planteo el tema del puente lo digo en el sentido de unificar, en el sentido simbólico. Y Waldrich fue premio Nobel en 1961 con un puente sobre el Drina, que es el año en el que yo nací. Nací el 1 de enero de 1961, tengo por lo tanto 60 añitos, 30 en cada pata, como diría un amigo mío. Y es una alusión evidente al igual que los pintores de los que voy a hablar. Esa evocación, por ejemplo, rural, pues es fácil de entender, los que de alguna u otra manera tenéis contacto con los ambientes rurales, porque todos los sentidos realmente podían hablar, podía hablar la vista, podía hablar el oído, podía hablar el olfato, era una fiesta y se tenía capacidad para valorarlo desde todos los puntos de vista. Por eso he escrito este poema. En la dormida estancia de la memoria flota el aroma del vinagre que en las tardes se apoderaba de las cocinas viejas. Flota el aroma de la manteca y el aceite, de las manzanas y el pan, de la leña ardiendo en el fuego iluminador de la noche de la existencia. Muy pronto, los carros se enfilaban las laderas en pos de la hierba almacenada en los pajares y con la primera luz alguien tocaba las campanas. Comenzaba el ritual de las lecheras. Manzanilla y espliego, cera derretida en las velas, el viejo vino en los sobres y entre las ropas el alcanforo. Y por encima de todo la lluvia, la música del agua, el penetrante aroma de la tierra mojada. En esa misma línea, en la página siguiente, os leo el siguiente, los siguientes versos. Solo se podía oír el trazo de los subrayados del lapicero, los todos sacudidos por el viento y en invierno la fiesta de la nieve arañando los puentes, las pizarras, mis sueños en las guardillas del amor. Solo se podía oír el agua mientras los bosques se mudaban la piel y yo comía los últimos frutos, las uvas y las avellanas y los arándanos que conservábamos en botes de cristal. En los filandones, supe del hombre sabio de su sencillez y felicidad. Se dibujaban en sus rostros surcos labrados por el tiempo y el trabajo. Tan solo se oía el sonido del terpital de la leña en el fuego y la nieve cayendo en los tejados. Evocaciones del atún y bruegel toda la herencia que te puedo dejar. Habéis oído aquí una palabra que a lo mejor os suena extraña. En los filandones supe del hombre el sabio y su sencillez y felicidad. Los filandones en la montaña leonesa y en ciertas partes de Asturias pero sobre todo en la montaña de Castilla y León y especialmente León eran reuniones que se hacían después de la cena. Reuniones en las que se juntaban varios vecinos especialmente en las cocinas viejas y al calor de la lumbre y a la luz de la lumbre pues se contaban chistes se hablaba se cantaba no tenían una digamos una variante literaria propiamente dicha digamos que eran encuentros espontáneos para como decimos vulgarmente para pasar el rato en invierno. Sí que tuvo una razón de ser evocativa literaria porque un grupo de escritores de León pues llevaron a cabo la filmación de una película titulada El Filandón y que tenía ese motivo se reunieron se reunieron pues para contar historias entre ellos pues Antonio Pereira Merino grandes narradores Luis Mateo Díez si mal no recuerdo y Filandón se llama también pues el suplemento del periódico diario León en el que se recogen pues críticas literarias etcétera El Filandón como fundamento en el que se veía y yo veía de niño los rostros de la gente cuando se juntaba allí después de jornadas de trabajo del tipo que fuera en ese sentido la clara evocación de ese mundo real pues me lleva evidentemente a la identificación con pintores como los pintores de Utrecht como el propio George Latour en los que aparece una vela y en torno a esa vela pues aparecen iluminados rostros de hombres de mujeres pero que él trata de rescatar con un sentido especialmente humano un poema muy cortito dice así cuando yo cuando yo no esté deberías buscar mi voz en los cuadros de George Latour en esas llamas sencillas de velas que iluminan la nombreza de rostros de vidas llenas de sabiduría sin ruido sin la neurótica búsqueda de honores o aplausos calladamente en velas que se consumen ardiendo allí iluminando me puedes ver ¿qué tal vais bien? muy bien voy a leer tres o cuatro poemas más y ya los molesto más fijaros hay un sentimiento muy claro de la vivencia del presente todos los grandes santos todos los grandes sabios nos lo dicen por activa y por pasiva bueno vivir con la despreocupación de los niños vivir abandonados confiados los que creemos en Dios confiados en las manos de Dios y ya está eso es algo para nosotros que estamos tan llenos de prejuicios que proyectamos tantos deseos que estamos tan contaminados ¿no? es un poema muy sencillito vivir tranquilamente en el presente vivir con el agotador esfuerzo de no desear nada esperar como los niños esperan el asombro de un arco iris sobre las paredes del cielo todo lo que tiene de sorpresa todo lo que supone el el encontrarse con una realidad siempre nueva pues evidentemente está en la mirada de los niños me fascina la mirada de los niños me fascina la mirada de los santos me fascina la mirada de la gente los grandes artistas que con gran pureza como esos azules de frangélico te sobrecoge te sitúan en el marco te atrapan y dices bueno yo es que quiero estar en ese azul como si hubiera algo más hay una invitación no es solamente no se queda solamente en un plano de mera estética bueno entra de plano sin con toda la naturalidad sin ningún problema un sentido de trascendencia de toda mi poesía y toda mi experiencia que es la idea de Dios la idea de Dios la idea de una trascendencia en todo lo que hacemos y y hay veces que bueno pues me sorprendo porque digo como es posible que la gente pues achaque esto a Dios si no tiene en fin no tiene nada que ver o como es posible que no vean detrás de una vida ¿no? algo más que esa propia vida sin entrar en ninguna consideración ideológica ni desde el punto de vista sociológico ni nada yo siempre lo planteo en positivo y cuando digo en positivo digo bueno pues a mi un Dios que perdona un Dios que me perdona y que nos da la capacidad de perdonar como el acto mejor que tenemos los hombres pues verdaderamente es para pensar en él una y otra vez otra cosa luego es nuestra debilidad o nuestra incapacidad para perdonar o nuestra incapacidad para superar una situación difícil pero tenemos esa oportunidad yo hablo de mi perdón hablo de mi arrepentimiento hablo de lo que a mi Dios me perdona no he podido recordar nada mejor la belleza desbordante de un cuerpo que para mi caminaba en la noche redimiéndome izando la bandera de la libertad entre las estrellas hasta sacudir mis miedos y dudas en el fondo de un pozo en el que dejar para siempre los lloros de la infancia no he podido recordar nada mejor a mi amuela que pensaba o rezaba muy silenciosa en medio de las tardes bajo las horas que marcaba un reloj sagrada en la sencillez de los cuadros de campesinos que pintara Milet no he podido recordar nada mejor la sonrisa de mi madre cierta vez o la emoción de los primeros versos de cada nacimiento de mis hijos y de una gigante puesta de sol debo añadir como recupere la inocencia al caer de rodillas emocionado en una tarde de arrepentimiento y voy a hablar pues en fin quien desee llevarse libros pues tiene libros allí hemos dejado alguno también de mi anterior libro el libro de los asombros que tiene también un fundamento cultural familiar y que es una digamos una continuidad voy a leeros el último ¿de acuerdo? y luego pues si queréis hacer preguntas pues encantado de las que pueda contestar y sepa entonces voy a proceder ya a los últimos versos eres muy libre de hacer lo que quieras bajar como un recuerdo al fondo del mar y contemplar los peces de colores puedes cruzar los polos y el desierto degustar el silencio del espacio con la tierra hermosa ante los ojos o llorar de alegría por las hojas que se mudan en los bosques del tirón puedes ir cualquier día de ver esto decir tu amistad con gente importante o que se ha hecho realidad un sueño una ilusión un deseo imposible eres muy libre de hacer lo que quieras pero te voy a dejar una llave debajo del felpudo por si acaso tienes sed y te basta el agua fresca en la palma de la mano en verano es la llave de la contemplación es la llave del agradecimiento la que cierra los portones del miedo y te lleva a las cosas sencillas la luz la lluvia la brisa en los árboles la música que nos regaló Mozart y el saber cierto el poder de la gracia que hay realidades muy importantes pero que de evidentes no se ven y que necesitamos la santidad morir en la hoguera de la belleza como la mirada del pintor Latour en el fuego sencillo de una vela como veis la vela como símbolo símbolo que me parece muy bonito desde el punto de vista como tal símbolo humano de un consumirse en silencio de un consumirse iluminando de un consumirse haciendo protagonistas esos rostros de la pintura de los pintores de Utrecht o de Latour que tanto me gusta y que es una invitación para que a través de la cultura y de la propia contemplación a través de la poesía y de la palabra mejor sepamos ver nuestra dignidad sepamos ver que es la contemplación que es la palabra que es el silencio cuando corresponde lo más humano no el ruido desde luego no la violencia o no la rebeldía ante aquello que no entendemos la poesía por lo menos en mi experiencia y en esta gota en el océano que es este acto y que os estoy muy agradecido contribuye a ello sencillamente muchísimas gracias por haberme escuchado muchas gracias estoy a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta no